La ciudad de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta, él implementó mayores cuidados. Entonces hizo un... apenas comenzó, antes inclusive de comenzar la cuarentena, pidió voluntarios. Se presentaron cerca de 40.000. Sí, la cosa es así. A nosotros nos ayudaba una persona que era, a pesar de ser más joven, más riesgosa que nosotros. Y se tuvo que quedar en su casa de la provincia de Buenos Aires a una hora de la capital. Porque tiene asma, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene de todo, pobreza y un encanto. Entonces nos quedamos sin personal que nos pusiera a ir al súper y a nosotros no nos dejaban salir. Entonces al súper, a lo mejor la farmacia estaba a cinco cuadras, la que nosotros comprábamos. Bueno, las cosas que vos sabés que hacen falta para no, nada especial. Entonces yo vi mayores cuidados, marqué 147, opción 2, voluntarios, hablé con una señorita, le expliqué mi problema. Y me dijo, bueno, antes de 24 horas se va a comunicar con usted, una persona que es así, así, así. Y me llamó ella otra vez y me dio el nombre de él. Y enseña que solo la sepa usted. Un día recibo un WhatsApp diciéndome, mi nombre es Robert Cala Soto, porque es peruano, tienes una pedidosis compuesta. Y entonces mi número de DNI está al vivo en tal lado y cuando nos hablamos me dice la contraseña. Yo le dije, mirá, yo necesito lo de cualquier persona que cocina y que... Y bueno, y así empezamos. Yo le decía... ¿Cómo al comienzo? Al comienzo había una cosa... ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Haciendo un galán? ¿Confiamos o no confiamos? ¿Es que la confianza... Ojo, él también, él también lo dijo en Infobae. No sé si lo leyeron. Sí, 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 estamos. Él es educadísimo, hipermodo, siempre educado. Yo lo quería llevar por el lado más que el preenconfianza. Pero él es muy... Es peruano, es muy genio. Yo quería decir algunas términos peruanos. No, el tipo, serio es su postura, ¿eh? Genio, genio, genio tipo. La semana del 21 de marzo. De marzo. Porque yo creo que ya el sábado siguiente, del 21 hacia el 28, yo creo que ya él me estaba siendo mandado. Yo estaba una empleada del gobierno de la ciudad para decirme si estaba conforme con el voluntario. Yo le decía, es un encanto. Es un amor. Es educado, es... Tiene que haber muchos Robert. Yo decía, tiene que haber muchos Robert. Ojalá toda la gente haya tenido la suerte que tuvimos nosotros. Hay que resaltarlo a ese chico. Hay que poderlo vivir. Yo antes de todo esto de la pandemia y todo esto, yo tenía las intenciones y las ganas de anotarme en algún programa como para ayudar a otra persona. Pero, bueno, lamentablemente, por diferentes circunstancias, no llegaba a concretarlo. A ver, siempre lo pospuse, lo pospuse, lo pospuse, hasta que, bueno, apareció el coronavirus. Y excusas ya no tenía. O sea, yo creo que ya tenía tiempo. Y yo quería dar una mano, o sea, quería sentirme útil ayudando a otra persona. Así que decidí, bueno, anotarme en el programa de mayores cuidados de la ciudad de Buenos Aires. Y a la semana me estuvieron llamando y me dijeron, mirá, Robert, hay una persona que necesita tu ayuda, vive cerca de tu barrio, ¿te interesa? Y yo le dije, sí. Y ahí, donde me al día siguiente, yo le mandé un mensaje a Graciela y a Félix, presentándome por vía WhatsApp. Y ahí empezamos a tener la dinámica de ir a hacer de las compras, de ir a, no sé, a comprar de los que les hacía falta, no sé, de todo tipo. La idea del programa, supuestamente, es que yo tendría que ir a ayudarlos. Las personas que me asignen me dijeron que era de una a dos veces por semana. Hacerle algunas compras o, no sé, lo que ellos necesiten. Eso era el programa en sí. Sí. Y bueno, yo le dije, está bien, bueno, había la posibilidad también de que te hicieran otras personas, pero yo lo rechacé porque dije, bueno, prefiero una sola persona y me metí todas las ganas, ¿no? Y bueno, cuando yo empecé a tratar de agradecer a Graciela y a Félix, creo, cuando comenzó todo esto de la cuarentena, era todo un desperdote, era todo un caos y, bueno, ellos estaban complicados con el tema de sus compras, con el tema de cómo organizarse y, bueno, les hice unas compras como, ya no de una a dos veces por semana, sino casi interdiario, creo que a veces eran cuatro o cinco veces, pero, nada, yo lo hacía porque me gustaba, o sea, yo sentía que, a ver cómo te explico, porque yo al principio cuando me escribí en el programa, yo también, o sea, tenía mis dudas de qué persona me iba a tocar, o sea, no sabía que iba a estar del otro lado. Yo cuando me inscribí en el programa era, yo dije, bueno, a ver una persona, pero no, o sea, a mí me imaginé formar un patente de bíblico, o sea, porque yo también dije, papá, es una persona que me toque, por ejemplo, es una persona más cerrada, o es una persona que directamente no vamos a poder interactuar tanto porque ella lo decide, o no sé, o directamente no íbamos a tener una química, o íbamos a congeniar, pero con Graciela y Félix fue todo lo contrario, ¿ves? Cuando empezamos a hacerle, cuando empecé a hacerle las compras, o empecé a conversar con ellos, en realidad podía hacer poco o nada, porque, bueno, el tema de la pandemia era que yo tampoco me podía acercar mucho, tampoco podía tener contacto, ¿no?, por el tema de los contagios. Claro. Pero cuando yo le hacía las compras o le hacía alguna cosa que necesitaba, siempre decirla fue muy, 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 o sea, como explicarlo, muy amorosa, siempre estaba atenta, o sea, siempre cuando yo le hacía alguna compra o algo, ella me regalaba una sonrisa, o sea, yo sé que Graciela es una persona muy extrovertida, no sé si se habrán dado cuenta en la nota, pero ella, no sé, transmite mucha energía, es una persona muy alegre, o sea, y claro, yo al revés que ella, soy un poco más tímido, no soy mucho de hablar tampoco de eso, pero ella me contagia a veces, yo cuando lo hacía la compra, ella siempre fue muy cariñosa conmigo, y yo un poco más, claro, yo lo hacía las compras cuando no me correspondía, porque era una persona psicológica, me nací a hacerlo, o sea, como que se volvía, como que se volvía algo más afectuoso, más, había un poco más de cariño, motivó a hacerlo, porque como las gastas, o sea, hubo un ajustamiento, hubo chat, no tenía que ver tanto con comprar, sino charlas de la vida, y ahí es donde fue formado ese vínculo, o sea, eso quería explicarle cómo lo hacía todo, o sea, era un proceso, pero yo tampoco me di cuenta, ya cuando estaba ahí, yo dije, mira, si hay una buena relación con ella, y eso me puso contento.